La falta de novedades en la búsqueda del submarino Ara San Juan se debe en parte a la mala meteorología. Así lo indicó el portavoz de la Armada Argentina Enrique Balbi en rueda de prensa. Informó que hay buques explorando el área de búsqueda en especial, un punto en el que se detectó un objeto a 940 metros de profundidad. El objeto fue detectado por los sensores del buque chileno Cabo de Hornos, en un lugar que coincide con el recorrido que debía haber llevado el submarino. Hace dos días se filtró un documento de la compañía Tesacom en el que se reflejan ocho llamadas realizadas desde el Ara San Juan entre la noche del martes 14 de noviembre y la mañana del miércoles 15 de noviembre. Sobre esto, la Armada Argentina ha dicho que no son llamadas telefónicas de voz y pudieron haber sido solamente intentos de comunicación de datos. Además, que el Ara San Juan tenía variados equipos de comunicaciones para pedir ayuda en caso necesario.